¡Que se muere, que hable! Mientras no se mueve este movimiento, no lo dejan. ¡Que se muere, que hable! ¡Que se muere, que hable! La próxima vez se dio por favor del debate, que nos volvamos a ver. Invitamos a más gente. Estos carones tienen que haber escuchado, tienen que aprender a ser bien. Muchas gracias. ¡Que se muere, que 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 se muere con la discusión, un ancho, y la de los días, el día de mañana los dos años se muere y esto no hubiera pasado nada. Retomo la propuesta, que no quede común un ancho. Salimos, y también sigamos. Yo propongo que se analizara, cuando de la tarde, que la compañera, la gente, o el qué. A las 10 hoy es rusa, a las 10 en la mañana. A medida que nosotros hagamos en las redes sociales y disponamos esto, en esa medida queremos seguir creciendo. Nada más desde el año. Esto no se puede pasar por años. Tenemos que externar nuestro incongruzado.